Fiesta en mi piscina Hay una fiesta muy muy buena La 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 Fiesta en mi piscina Hay una fiesta muy muy buena La 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 Panesillos, hamburgueses, perros calientes Tengo lo que quieras para que te alimentes Todo el mundo quiere entrar a mi fiesta Pero es muy exclusiva Y no estás en mi lista Mi piscina debes ver porque ayer la limpié Trae tu bañador que ya empezó el calor Santo guacamole, tenemos patitas Así que entre salsita y ven a la piscina Es una fiesta sin fin para quien quiera venir Es una fiesta sin fin para quien quiera venir Si, si, si Fiesta en mi piscina Hay una fiesta muy muy buena La 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 Fiesta en mi piscina Hay una fiesta muy muy buena La 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 Ahora choque a los cinco y vamos a nadar Desde hace mucho tiempo que no había una fiesta igual Ven ahora mismo que esto es lo mejor Y si no sabes nadar te damos un plonador Mi piscina debes ver porque ayer la limpié Trae tu bañador que ya empezó el calor Santo guacamole Tenemos patitas así que entre salsita Y venga a la piscina Es una fiesta sin fin para quien quiera venir Es una fiesta sin fin para quien quiera venir Si, si Imagina mi piscina Imagina mi piscina Imagina mi piscina Imagina mi piscina Si, si, si Fiesta en la piscina Fiesta en la piscina